No dejo de pensar en aquel día en que te conocí Sentí algo muy fuerte dentro de mí Y no quisiera separarme de ti Por eso te confieso que yo Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Desde el primer día en que te vi Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Desde el primer día en que te vi Es que no dejo de pensarte ni un momento Eres la luz, la luz, la luz, la luz y el pensamiento Tú siempre estás ahí, tan cerquita de mí Lo lindo que es amar contigo aprendí Que te sigo amando como a la primera joven Como olvidé tu cara cuando tus labios vencí Se me enamoró el corazón Por eso te confieso que yo Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti ¿Cómo lo haces tú? Si no existe nadie, baby, como tú I need you, I love you ¿Quién me va a querer? ¿Cómo lo haces tú? ¿Quién me va a besar? ¿Cómo lo haces tú? Si no existe nadie, baby, como tú Y te confieso que yo Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Desde el primer día en que te vi Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Desde el primer día en que te vi Y me enamoré, de ti me enamoré Yo sigo enamorando de ti Sigo enamorando de ti